A ver si... Si se acerca el Facu por este lado Una vez que se saluda con su padre Con todos los integrantes del equipo Con la camiseta de talleres de Córdoba A ver... A ver que dice el Facu Gracias, gracias Gracias, contento Peleada, empecé a perder potencia Frenado y... Lleva mucho de corte también el auto Pero bueno, aguantamos bien Hablando de lo peleada que fue La carrera del cordobés Está muy bien Está acá el gran trabajo de Fabián Yustos y con los motores De Adrián Fernández Y de todos los chicos En el trabajo del auto Hicimos un gran trabajo hoy Y es como se debe hacer para perder caminos Bien, ahí está el cordobés Chapur Que todavía no se sacó el casco Que recién se abrazó con Fabián Yustos y su motorista Me quedé un poquito tapado la refrigeración de freno Y paré un poquito de potencia frenado Que me complicaba Pero bueno, lo pudimos solventar Y terminar bien adelante La segunda consecutiva Y la tercera del año No es poca cosa para prenderte ya en la Copa Sí Queremos pelearlo Y bueno Es la forma Sin duda que nuestros rivales están También en un nivel muy alto Tenemos que descontar muchos puntos Y es la forma Los descontamos Descontamos Creo que alrededor de 10 puntos Desde esta fecha Con Alvarez rápido Y Frisler también Así que bueno La vara está alta ¿Cuál fue el momento más difícil Facu de la carrera? Todos Todos Siempre Venimos muy al límite Y el error está muy cerquita Por momentos parecía que venías controlándola Sí Pero veníamos exigidos La primera vuelta venía ya exigido Y veía que no me le podía escapar a Quijada Así que dije bueno Habrá que manejar así hasta el final Y lo pudimos hacer bien Felicitaciones Vas por buen camino Quedan dos Hay que seguir Hay que seguir por este nivel El testimonio del ganador El Facu Chapur